Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Madlen y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es martes y son las 5 y 29 de la mañana y ya estoy preparando mi desayuno. Miren, estoy, puse a cocinar unos tomates y encima de ello voy a poner mi tortilla de huevos que aquí previamente ya la estoy, ¿ven? Estoy preparando lo todo. Le voy a poner ahora que me faltó la pimienta. Ahora, voy a poner el chamón. Voy a poner el chamón. Voy a picarle jamoncitos a la tortilla de huevos. Ahí. Voy a mezclar todo. Puse 4 huevitos. Y voy a estar poniéndoselo por encima a los tomates. Ahora, voy a meter acá. Puse 4 huevos Puse 8 huevos Puse 6 huevos Puse 6 huevos Puse 8 huevos Puse зарos Puse 8 huevos Puz Cai Tv burgers Puse 8 huevos Puse 18 huevos Bien, voy a subir un poquito y vamos a esperar a que se vaya cocinando las tortillas. Y después voy a ponerle un poquito más de jamón, porque esta tortilla será para mi esposo y para mí, porque él se va a levantar ahora temprano porque tiene turno médico. Entonces, voy a estar haciendo esto para los dos, porque es bastante en la realidad. Vamos a ponerlo así. Bien. Y también voy a estar sacando la atuna que hice ayer, la ensalada de atún, para que él, si le quiere poner, pues... Quiero que se me cocine bien para poder virarla. Y después, al final, le pongo el queso. ¿Ven? Ahí. Espero que quede bien esto. Lo vi, esta receta la vi a un muchacho que la hizo. Y dije, ay, la voy a hacer yo. La voy a hacer yo. Una muchacha también que hace desayunos saludables. Víte lo estaba haciendo. Y nada, vamos a esperar a que se me cocine bien, porque quiero ponerle... Ahora, después, la voy a virar. Y vamos a ver. Ahí. Y entonces, voy a ponerle... Me encanta ver estas tortillas. Amigos y amigas, estas tortillas son deliciosas. Son unas tortillas muy suaves. Tienen un sabor delicioso. ¿Ví? La voy a estar poniendo encima. Ahí. Y ahora esta tortillita la voy a estar poniendo... ...en encima. Ahí. Vamos a ver. Y... Vamos a ver. Déjenme ver si esto lo puedo... No. Creo que voy a estar usando este plato mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo la suerte de poderla virar bien. Aunque creo... Que en una... Aunque creo... ...que aquí será mejor. Vamos a ver. Yo no soy de ucha en mirar estas cosas. Pero bueno. Vamos a ver si se hace. Lo voy a virar aquí. Ay, Dios. Ahí. Pues ya está. Miren. Ahora... La voy a poner nuevamente en el sartén. Vamos a ver. Ahí. Esto ni lo sé. Lo voy a volver a guardar. Ahí. Y la voy a estar... ...coniendo... ...el teso. Y ya está. Ahora, en lo que esa tortillita se va calentando y se va tostando, pues yo me voy a preparar mi cafecito, que aquí está. Mira. Pero antes les voy a mostrar la pijama. Hoy tengo esta bata que me encanta. Y tengo, esta es la pijama, no voy a mostrársela porque es un poquito, ya saben. Es una bata que me compré en la tienda de segunda mano y la pijama también. Y la tengo hace muchos, muchos años atrás. Muchos años atrás. Voy a estar preparándome mi cafecito. Y le voy a preparar a mi esposo también. Porque él se va a levantar en unos momentos. En unos momenticos ya él se va a levantar. Mis queridos amigos y amigas, esto es un videíto rápido, pero quería mostrarles lo que me iba a estar preparando de desayuno. Bueno, ya yo me puse en mi taza todo lo que yo le pongo, que es la cúrcuma, el jengibre. Ahora le voy a poner la canela, le voy a poner la canela y el, la pimienta. ¿Ven? Ya tengo que, tengo que rellenar este pomito de canela, porque yo tengo, yo compro el grande y relleno este. Porque ya se me está terminando. O creo que ya ese será el fin. Déjenme buscarlo. Que por aquí lo caigo. Oye, ese. Ya, ¿ves? Ahora yo esto lo pongo, yo voy rellenando. Lo voy a rellenar, porque yo siempre esto lo compro en Ardi, porque realmente es muy económico. Creo que me cuesta 99 centavos. Pero como tengo esta, pues lo voy a rellenar. Ya. Ahora le voy a poner la leche. Y voy a preparar más leche para mi esposo. Y voy a mostrarles el final. De la preparación. Ahora voy a poner más leche aquí. Y les voy a mostrar el final. De la preparación de mi desayuno. Un momentico. Pero primero. Déjenme poner más leche aquí. Vamos a ver. Voy a abrir a mí. De la boca. De vino. Un momentico. Mis queridos amigos y amigas. Esto es un desayuno súper rápido. Súper fácil. Y ahora mismo. Se los voy. A mostrar para que vean. Que bien. Miren. Ya está. Ahora la mitad para mi esposo. Y la mitad para mí. Ahora lo voy a picar. Ya está. Ya está. Amor. Delicioso. Ven, ya está Para mi esposo y para mí Entonces le voy a preguntar si él desea Miren qué delicia el queso derretido Le voy a preguntar si él desea Pues Yo lo voy a agarrar Y después Si él desea tuna Pues le saco la tuna Miren qué delicia De desayuno Ya está Ahora le preparo a él su leche Ahora aquí Le voy a poner a él su café Y su leche Y ya está Ya está Y ya está mis queridos amigos y amigas muy buen provecho para todos los invito a hacer este desayuno está divino me voy a sentar a desayunar y ahora voy a llamar a mi esposo para que venga a desayunar que ya en unos minuticos ya él pues no lo voy a llamar creo que se va a levantar ya para que desayune conmigo aunque a mí me parece que ya yo lo sentí para que desayune conmigo que tiene que irse tempranito para su turno médico y bueno mis queridos amigos y amigas miren buen provecho para todos voy a esperar que se enfríe un poquito porque bueno voy a hablar con ustedes un poquito hasta que ya él se levante esto es un desayuno súper fácil ustedes vieron ponen en la sartén aceite pican un tomate en rebanadas lo ponen a freír un poquito le echan un poquito de sal de ajo y orégano si quieren y encima le ponen la tortilla de huevo y cuando ya esté bastante cocinadita pues bueno le agregan jamón y después encima le ponen la tortilla la viran y ya aquí tiene su buen desayuno ya está entonces yo la voy a picar porque déjenme ver porque la veo bastante está bastante gordita déjenme ver no vaya a ser que no tenga que voy a ver saben que se me olvidó ponerle cebolla para la próxima está deliciosa pero deliciosa que sabrosa está súper delicioso ahí ya se despertó mi esposo entonces ahora sí voy a dejar el videíto hasta aquí porque él va a venir a desayunar conmigo y bueno mis queridos amigos y amigas es que no quiero grabar desayunando con mi esposo porque a él no le gusta y quiere desayunar tranquilo y la privacidad de las personas es lo más importante y bueno mis queridos amigos y amigas voy a dejar el videíto hasta aquí los invito a que hagan esta tortilla de huevo que está deliciosa y nos estaremos viendo en un próximo vídeo les deseo todo lo mejor del mundo a todos salud que es lo más importante cuídense mucho adiós